Muy buenas a todos, desde HabnubisGamer, Eduardo, nos encontramos en un nuevo vídeo de Sombras de Guerra Bueno chicos, estamos en la misión El Coste de la Guerra, vale, tengo que decir que del último capítulo a este Han pasado muchas cosas, pero muchas, muchas, he avanzado muchísimo, estoy en el nivel 28 creo, 27, 28, no estoy muy seguro Eh... lo he dicho, estamos ya en la tercera ciudad Y bueno, vamos a esperar porque va a ser cinemática seguro, bueno, disfrutadla porque está en 4K, ¿vale? Pero también, demasiados orcos, mejor vayamos cada uno por un lado Ahí estaré, Ibaranor, debes tener cuidado Vale, y digo que la de las cinemáticas está en 4K porque hay un pack dentro del juego que es como una especie de DLC en PSN, ¿vale? Que es, eh... Eh... cinemáticas en 4K, ¿vale? Así que a ver, vamos a hacerlo en plan sigilo bien Uf, aquí hay mazo de gente, ¿eh? ¿Tengo que hacerlo en plan sigilo? Yo creo que no Vale, vamos a ir dominándolos A este le vato, a tomar por culo ¡Cumple mi voluntad! Vale La vamos a liar petarda ya, pero bueno, ya está Vale Bien Vamos, muerto, perfecto Vale, tengo muchas habilidades cogidas nuevas, ¿vale? A ver ¿Lo veis? Eh... Tengo un contraataque que mata de un golpe Directamente, si lo hago a la primera cuando sale en azul, le mato Vamos a pillar a este pavo Que se meta con nosotros Que mate gente Me da igual quien sea Que mate gente Vamos a liberar a este Vale Eh... Aquí tiene que haber gente, creo ¿Me está gameando? Vale Vale, tengo la tentación de disparar a esto Pero es que si disparo a esto Vale Le cogemos Le cogemos Le matamos Vamos Vale, perfecto Invocamos a un general Le matamos a este también Vamos, vamos, vamos Perfecto Y a este sí que le matamos Que le pillan azul además Y a este también Perfecto Vale Ya está Eh... Vamos a abrir esto Vale Perfecto Ahí va, ahí va, ahí va Este no, tú Ah, bueno Que está aquí Vale, vamos a... A ver Le cogemos Por aquí Perfecto Ya está Vale, ya está Uf A ver qué nivel es este Ah, va, va Hostia, se ha pillado Hostia, me ha enviado por la espada, tú Valoro tu esfuerzo Pero esto se ha terminado Tu amigo Está muerto Y estoy a punto De mostrarte tus propios órganos Vamos A los dos Ay, me ha pillado tú Vale, perfecto Uy, que me da Ya vamos a un... A un compañero más Mierda, se ha probado ataques, tío Vale A ver, cuidado Vamos a... Este le voy a intentar capturar, de todas formas Porque es un buen nivel Ah, me ha dado, tío La damos ¡Pum! Vamos Cuidado Perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos Vale Y le pillamos Vamos Rápido A ver si le puedo capturar Porque hay algunos que no me dejan Y ya os explicaré el porqué Vale, perfecto Vale, es nuestro Te serviré Te serviré Eh... Vamos a... Ah, ah, ah Comandar Bueno Comandar el ataque contra alguien No sería O sea, el ataque... Uy, es que lo de comandar No me acuerdo nunca que es Eh... Espérate, a ver Vamos a ver Qué opciones teníamos Que se han pilado Eh... Vamos Que se cree Que sea espía Para mí, básicamente Vale Le pillo Ala, me ha pillado Tú, este pesado Le voy a pegar un tiro En toda la cabeza Y a este le pillamos Y le vamos a dejar Que... Luche hasta la muerte Quiero que luche hasta... Que no quiero que huya Vale, lo he hecho Porque hay algunos que... Hay muchos que huyen Y no quiero que huya este Vale Vale Tiro en la cabeza A tomar por saco Y nos deja un anillito Perfecto Subimos de nivel No sé en qué nivel estaba Ahora lo veremos A ver Cerramos Cogemos Bueno, me voy a coger el anillo Pero... No, tienen otros planes Se lo van a llevar A Gorgoroth Me voy Vale, vamos a... A mejorar las habilidades Como veis Tenemos ya Todas las principales Mejoradas Eh... Dominar capitán Mantén para hacer Estallar la cabeza De adeptos cercanos Hostia Vale Para curar Para enfurecer A capitanes Amistosos cercanos No, no me interesa A ver Vamos a mirar esto Eh... Habilidad activa A ver Represor y absorbe La salud del atacante A ver Repredador Vale Vamos a coger Un tiro potente Que provoca Una explosión De veneno Que me parece Bastante interesante Vamos a ver Eh... Tema de inventario Que hemos cogido Un anillo Que es... Igual que el que tengo yo Vamos a vender este Para coger la monedita Y nos vamos Para atrás Vámonos Aquí hay Monedicas Vale Nos vamos Vale Chicos Estamos en otro sitio Nuevo Estamos en Gorgoroth Es la primera vez Que estoy en este En esta ciudad En este Como lo queráis llamar Vale En este mapa Si lo preferís Eh... Vamos a ir directamente A la misión Y vamos a pasar Bastante de De coger Las cosas Que tenemos que coger Aquí ahora mismo Y tal Ya las cogeremos Más adelante Cuando no esté grabando Porque Lo que voy a hacer Con esta serie Va a ser que Subo Un par de capítulos Avanzo mucho Subo otro par de capítulos Avanzo mucho Porque si no Esta serie se va a hacer Muy larga Se me van a juntar Un montón de series Porque estoy ahora Con Amnesia Eh... Total War Warhammer 2 Estoy con... Eh... Total War Warhammer 2 Amnesia Con esta En 5 días En 3 o 4 días Perdón Sale el... El Assassin's Así que Mejor O sea Que Empezar ya A terminar Alguna serie Obviamente Esta se que va Para largo Vale A ver si Me hace casi Sube Lo que pasa es que El bicho este También sube Tío Es una putada Vale 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 Aquí está Aquí arriba Vale Aquí está Vale Tenemos Que luche Por nosotros Por supuesto Y nosotros Empezamos La misión Aquí estamos Chicos A Gorgoroth Barra Nos cayó Presionado De los Urux Pero no está Perdido Rescátalo Con la ayuda De Idril Vale Nos da una recompensa Que es una mejora Que se llama Guardia Férrea Y muchos puntos De experiencia Vale Vamos a intentar Reclutar O sea Uy Reclutar Rescatar Pero no A los gondorianos Para eso Vamos a intentar Hacer un pequeño Ejército A ver si podemos Vale Que muchas veces Lo intento hacer Y me sale mal A ver Vamos a ver Este de aquí Vamos Este también Vamos Vamos Vale Más Otro más Otro más Perfecto Que luchen Vamos Que vayan luchando Y yo voy aquí Haciendo mis cositas Vale 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 Vamos Otro más A ver Sé que esto No lo tengo que hacer Vale Pero Vamos 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 A la mala Este por atrás Pues venga Te cojo a ti también Vamos Este también Para saca Y vamos a sacar A este gondoriano De aquí Venga Perfecto Hay más gondorianos ¿Dónde están? Aquí detrás hay un gondoriano Me parece Vale Me he ido a Cuenca A ver Aquí hay uno Sí Aquí hay uno Vale A ver A ver A ver Vamos a hacerlo Bien A ver Vamos a ver Hijo mío Corta la cuerda Vale A ver Vamos a meternos En el mundo espectral A ver si vemos a más Puf Nivel 26 ¿Eh? Vamos Este le he cogido ¿No? Venga Vamos 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 Corre Que viene Vamos Este muerto Vamos Otro más Vale Otro más Otro más Perfecto Vale A ver Vamos a meternos en el mundo Ahí hay otro pavo Vale Vamos a por este A ver Vale Tenemos tres ya Chicos A ver ¿Alguno más? Ahí No Aquí abajo No parece No veo Más Por aquí No sé Donde puede llegar A estar No lo veo Chicos No veo más Imagino que sea Porque me tengo Que acercar O algo Pillamos a este También Vale Me ha pillado Nivel 26 Vas a rescatarlos ¿No? Y llevarlos de vuelta A Minas Sicil Se acabó En pie Hombres del oeste Hostia Amigo cabotón Vamos Le damos aquí un golpecito Bien guapo Ahí estamos Y hay otro Y hay otro Dios este se parece un poco Al de la película De los anillos La del retorno del rey El que está en el asedio A A A Mirastiris Pero que en realidad No está asediando a Mirastiris Sino que está esperando Los barcos de la costa Que en teoría Venían de ahí los refuerzos Y no sé qué Que tiene una calabra en la cabeza Ese Se parece a ese Venga Vamos a ver Vale La apuñalamos otra vez A ver Vamos Perfecto Ejecución Vale Bien 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 Vale Perfecto Ese señor Vamos a pillarle No 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 Perfecto Vale Le vamos a reclutar Chicos Le vamos a reclutar Y si tengo la opción Vamos a hacer Que se quede A luchar para mi O le retiro Primero Porque a lo mejor Se queda con la vida Que tiene Nunca le he dado Vamos a quedar Que se quede A luchar para mi Tiene la vida entera Vale Tiene la vida entera Perfecta Vale, ahí estamos Vale, perfecto La apuñalamos Vale, enfurecido Por los Karagors Se está cabreado Se está enfurecido No puedo No puedo Esto Ahí, mira No te lo cargues tú Vale, lo dominamos Y le vamos a reclutar también Porque el nivel 26 La verdad es que Me viene muy bien Y más en este En este mapa Que no tengo ninguno Porque como ya sabéis Es nuevo Vamos a Crear espilla Venga Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo Vale Aquí tenemos a otro Señorito A ver, vamos a ver Suéltate Vamos a despedir a nuestro Karagor Vamos a liberar a este hombre Tenemos aquí cuatro Aquí tenemos cinco Antes de liberar a A Varanor Cinco Y vamos a ver Donde hay más Porque quedan Cuatro Y no sé dónde están Bueno, da igual Lo voy a pasar Directamente Vale, chicos Vamos a liberar ya A Varanor Aquí estamos Perfecto Perfecto Estás herido No es nada Nos ha salvado Otra vez Tenías razón Quedarse en Mordor Es condenarse Pero no puedo irme Mi señora Pues entonces Condenémonos Los dos Vale Pues se condenan Los dos Vale Misión cumplida Chicos Vamos a Activa esta mejora Para hacer mucho más fuertes A los guerreros invocados Habilidad desbloqueada Guardia férrea Vale Esta va por Gondor Vamos a ver, chicos Vamos a meternos en el menú En este menú no En el del normal A ver Vamos a mejorar a nuestra persona Ah, no puedo Vale Me la he desbloqueado Que es diferente Vale, vale, vale A ver Misiones Vale Pues por ahora No tengo misiones Que hacer Sorprendentemente Tengo misiones De Los elegidos Que no sé si Los habréis visto En algún vídeo No estoy seguro Que es simplemente Bueno Vamos a hacer una Para que la veáis Vale Básicamente Nos Hacemos el viaje rápido Vale, chicos Aquí estamos Vamos a A por la misión Que está aquí al lado A ver Que me he tirado bastante mal Pero bueno A para allá Vale A ver Aquí estamos Vale Vamos a ir con El target Vale Vale, los elegidos El target La ha encontrado a un mensajero Que tiene información sobre los elegidos Colabora con ella Para averiguar lo que sabe Vale, los elegidos Chicos son orgos Que no puedo manipular Que no puedo controlar Vale, yo le doy al círculo Para controlarlos Y se me resisten Vale, me dicen Tu poder no me afecta a mí No sé qué Algo así, vale Y es porque En la anterior misión Que hicimos Que como digo No sé si habré subido o no Pero por si acaso Os lo explico Eh Vale Los Nazgul O el rey brujo No me acuerdo Cuáles eran Vale Vale Entonces Los Nazgul No sé si eran los Nazgul O directamente el rey brujo Eh Les daba como poderes Para que no se pudiesen Pues eso Para que no pudiese Afectarle Mis poderes Básicamente Vale Le matamos Perfecto trabajo en equipo Le matamos ¿Cómo crees que será arriba En las montañas? Vale Vamos a por este primero A ver Estoy muy callado Porque estoy súper concentrado No Aquí no está Por aquí En teoría Si corro Ya no me escuchan Vale Está aquí arriba Vamos a matarle Le matamos Vale Estaría mejor Si matamos Primero los de arriba Vale Vamos a primernos Por los de arriba Vale Vale Matamos Y le matamos Perfecto Vale 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 Le matamos Quedan dos Vale Y le matamos Perfecto Que bien lo hemos dicho Eh Vale Aquí estamos Pero que pasa Me tienen que ver Algo así Vale Vale Perfecto Vamos a hacer este ataque Le matamos Vamos Vamos Ay Me lo ha quitado Tío Me lo está quitando A ver Yo también Si le doy a ellos Pues a lo mejor Vale Ah no No me ha quitado ninguno Vamos 6-0 Madre mía Que paliza le estoy metiendo No me vas a ganar O sea Ya te lo digo Desde ya Vale Hacemos así Pum Vamos 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 Le ejecutamos Perfecto Otro menos Madre mía Ay Me ha dado Que pena Tío Ay Me lo ha quitado Este Así que sí Vamos 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 Este sí que está muerto Este también está muerto Muerto Uy Le he congelado Quería interrogarle Vale Ya está Interrogamos ¿Dónde están los capitanes que van a ser elegidos? Vienen por el fuerte Estarán aquí dentro de muy poco Vale Pues Vale Ah que seguimos con la pelea Y se me la ha quitado Nuestros amigos están deseando saludarnos Vale Invocamos Y tenemos que esperar Supongo Pues me voy a montar En mi En mi caballito Alcanza a los capitanes Ah vale 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 Pues nada Vamos a dejar a esta detrás Y vamos a por ellos Ahí estamos Si Los voy a matar Bueno A ti a lo mejor te cojo Porque tienes nivel 25 Uh Este me mola Adiós Va a matar al bicho Tú Ala 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 Vamos Vamos a matar primero a este Que es arquero Y es más fácil Vamos Vale Perfecto Vamos a A ver si podemos coger ya este rápido Y que se quede luchando para nosotros Hostia No Me estaba fijando en el de arriba Vale Le cogemos Vale Perfecto Y que se quede luchando ahora para nosotros Eh Reclutamos Vamos Eh Quedarse a luchar Venga Vamos Pillamos Este está a punto de morir en realidad Eh Pero bueno Vale Y quedarse para luchar Enfurecido por las quemaduras Hostias Uy Envenenado a mi compañero Vaya Pues bueno A ver Vale A ver Este tío No me quedan flechas Vale Como a este no le quiero ganar O sea No le quiero dominar Porque tiene un nivel muy bajito Le voy a matar Y así que además consigo Puntuación Para poder subir de nivel Vale Vamos Madre mía Otra vez no ¿Piensas que voy a desplomarme? ¿Qué te parezco? ¿Un delicado piel rosa? Joder No pensaba que Había salido del círculo Algo de eso Adiós Vaya He congelado el que no quería Vamos Hostia Me estoy quemando Me estoy quemando Me estoy quemando Vamos Cuidado Me estoy quemando otra vez Tío Es que este hombre Es ignífugo Ignífugo Perdón Bueno Le mata a él Da igual Le mata Y encima sube de nivel O sea Dos por uno ¿Sabes? Vale Pues Ya está chicos Esta es la misión Que decía yo De los Elegidos Estos tres capitanes No se convertirán En elegidos Pero no faltan Los reclutas Que pueden sustituirlos Iremos a por todo Aquel al que elijan Para ello Si no podemos Detener a los Nazgul Los frenaremos Y estas son las misiones De elegido Básicamente Matar a los que se Convierten en elegidos O Los que O antes de que se conviertan En elegidos ¿Vale chicos? Y a ver si podemos subir de nivel Tenemos nivel 29 Vamos a coger antes La espada Que está aquí Vamos a abrir el menú Y vamos a primero A meternos en el inventario Tenemos espada Mejor Perfecto Vamos a vender Las demás Las otras No puedo venderlas Solo puedo vender Estas Estas dos no me dejan No se porque Y ahora vamos a personaje Para mejorarlo Que había una opción Por aquí No me acuerdo Cuál era Creo que Es aquí Puede ser No me acuerdo Bueno de igual Eh a ver Cuando estoy en un Caragor A ver Devora enemigos Sigilosamente O puedes invocar A más Caragor Lazando un aullido Cuadrado X Uy esto me gusta Porque más el Caragor Es el animal que tengo yo Para invocar Y si podemos invocar Más Caragor Pues mejor que mejor Así que nada chicos Vamos a dejar el capítulo Por aquí Espero que os haya gustado Si es así Manita arriba Like Suscribíos al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós